muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más gran turismo 3 vamos a continuar por donde lo dejamos el último día vale hoy vamos a hacer el reto de tracción delantera vale en el último capítulo estimos con el dtm bueno el dtc no el desafío de los coches de turismo alemanes al en type r a competir amateur retracción delantera vale vale 5 vueltas la madre que te parió a la vez alem perdón me vuelto a equivocar chavales perdonadme vamos a bajar la altura del coche hemos tocado diferencias pero no sé los neumáticos que llevamos y medio duro como dejándolo vale aquí los neumáticos si gastan y los neumáticos si se gastan pero bueno tenemos unos buenos neumáticos para hostia llevamos mucho mucho rato sin coche de tracción delantera la verdad hasta que me tengo que acostumbrar al sobreviraje creo que es sobreviraje no vale 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 perfecto vale aquí voy a aprender voy a ver la velocidad máxima que puede alcanzar el coche para arreglar la relación de cambio porque la voy a tocar porque no aceleró tan rápido como querría célula melica civic y un misubishi no Música Vale, vamos a ver A ver los neumáticos si me aguantan Que están en amarillo Vamos a ver Alem Vale, perfecto Alem Alem Las rodas están aguantando Más o menos Más o menos decentillo A ver Vale Y el primer sector Feliz que me daba con la pared Segundo sector medio medio Se está tornando naranja Música 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 ¿Vale? ¿Vale, vale, vale, vale? Nice. Bien. 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 Mejora, pero, 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 ¿Vete? Es como en Tainer. Uy, los neumáticos, ¿eh? La han pasado canuta, los neumáticos. Siete minutos, ¿eh? Cuidado. Vale. Siguiente. Esto es de Roma. ¿Cuál es el circuito de Roma? ¿Cuál es el circuito de Roma? Vale. ¿I? ¿Tenés? 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 eso revienta los neumáticos la verdad ok ok Bien. Perfecto. Es que no me lo quito de encima, ¿eh? Se mantiene ahí el muy perro. ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Que no me lo quito de encima. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Vale, perfecto, hemos ganado. Madre mía, esta ha estado justa, ¿eh? Esta ha estado justa, ¿eh? Y yo estoy empanado, es lo que estoy. Vale. 888. Nos queda la última. Vamos a ver. Apricot Hill, bueno, mira, al menos esto es un circuito con más curvas y más cosas. Fíjate que me voy a cambiar de neumático a uno más duro. Este circuito hay demasiadas curvas, como para que me aguancen los neumáticos. Ah, muy bien. Perfecto. Esto es idone. A ver. A la tercera vuelta están los neumáticos que me están pidiendo el cambio. Ojo, chavales, ¿eh? De verdad no entiendo nada. No entiendo nada. A la tercera. Alem Vamos al lío Me cago en todo Así espabilo ya en mi levanto Nunca me acuerdo de que esa curva se abre más Nunca me acuerdo, tío Ay, Dios mío Perdónenme, chavales He ganado durmiéndome Recordad, si tenéis sueño no conduzcáis Puede ser bien peligroso No, no, no Alem Alem Ay, Dios mío No, 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 no Oh, no, 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 no Ay, Dios mío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos ganado, chavales! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Han sido duras las carreras, eh! ¡Cinco vueltas! ¡Cuidado, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!